¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos Tito Villancelo Alonso en el arranque de este partido. América contra Atlas. ¡Arrancamos mi querido pollo! ¡Venga! Se abre el telón y comienza la función América y Atlas en partido. Bigón que sale jugando para Gómez, pero ya se la robaron. Viene el disparo cruzado. Aquí no hay bar. Aquí no hay videoarbitraje, pero sí hay bar. El disparo fácil a las manos de Jiménez que se andaba complicando el solo. Por supuesto, Osvaldo Martínez, centro al área, bien cortado. Otra vez por Isaac Aguilar, brincaba el 33, le ganan la pelota. ¡Osvaldito el disparo por un lado! A fin de cuentas, el partido hoy no tiene mayor relevancia más allá de lo que pueda... Te dejo. Sí, porque bien esta podía ser buena Aguilera Corto. Te decía, más allá del resultado, del funcionamiento. Los partidos se suelen tornar muy violentos de amistosos en enemistosos. ¡Es penal para el América! Y lo dice Lalo Brincio en vivo, de primera. Es penal. Levantó... Somos poquísimos, repito. Son pocos, ¿no? Sí. Jeremy Menes, de derecha. ¡El galo! ¡Golazo! El que sabe, sabe. ¡Gol! ¡Del América! ¡A Lopanenka! ¡Lo dijo el Tito! ¡Lo hizo Jeremy Menes! ¡Y en la América! El efecto venía en contra de Paul Aguilar y viene el Pipe Andrade. De engancha el Pipe Andrade. ¡En sigue el Pipe Andrade! ¡El disparo por encima! Yo creí que alguien lo iba a tocar, que podía ser penal. El colombiano siguió y definió... Osvaldo Martínez a cobrar el servicio. El remate. Doble de cabeza y será tiro de esquina por punta de la izquierda para el Atlas. Y ahora es el turno de Benedetti. Pica Henry Martín. Allá va el 21. Allá va el yucateco. Y sigue Henry Martín. Gana la carrera. ¡No fuerte! La barrida. Intensa. ¡Atenta! Enorme lo que hace. Ahí Jesús Gómez. Chispazos, ¿no? Sí. Y atrás Bigón y Osvaldo pueden generar. Y Cijara también algunos chispazos. Ahí este Ibarwen. Fue tocar para Menezes. Aquí está el galo. La pide Henry Martín. Henry Martín nunca se alcanzó a tirar a tiempo. El trazo fue largo de Menezes. Y el yucateco que se lamenta. Tiro de esquina para el América. Vamos a ver si consiguen el segundo. Balón en el aire. Segura que es muy alto. Lo gana. Luego Ibarwen lo recupera Benedetti. Benedetti desborda. Llegó a la raya. Benedetti en el centro. Ahí está el remate de Paola Aguilar. ¡Y el gol! ¡Gol de la América! Lo metió Paola Aguilar. El bailecito. Ahí se los dejo. Pero el gol es bueno. El desborde sobre todo de Benedetti. Y el América. Era un espectáculo. Aquí está Cardona. Y ahí está. Este joven juega muy bien. Saldívar también. Ahí está tocando la media vuelta. Buena reacción de Jiménez. El ex del Atlético Nacional sale del campo. Este remate parecía de gol. Pero Oscar Jiménez aparece. Se lanza. Y da un manotazo. Henry Martín entra al área. Viene el toque de apoyo. Saldívar alcanzó a tocar. Recupera el América. Y ahí está. El centro. ¡Solo el remate! La pelota va muy cruzada. Se jugó ayer contra Chile. Se gana de manera categórica. Otra contra Paraguay. Vive toda la pasión por tu selección. Y Ponte la Verde con Televisa Deportes. Mientras el América vuelve a llegar. Y Edgar Hernández se ha quedado con el balón. Puedes ejecutar mal. Pero cuando tienes tantos errores en una posición tan importante como la... ¡Allí está el remate y el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Atlas! Lo metió el Güero Díaz. En un buen centro de Denilson Villa. Aparece Alejandro Díaz. Los de Atlas le han cambiado la cara al equipo. Correcto. ¡Ah, qué disparo y qué atajada de Edgar Hernández! El cuadro tapatío con balón dominado. Balón hacia la punta. Acá viene Villa. Denilson Villa de túnel y todo. Puede ser, puede ser en el área. ¡El remate y el gol del Atlas! ¡Gol del Atlas! ¡Que empató el partido! Jesús Gómez le pegó un zurdazo implacable. Imposible para Jiménez. ¡El Atlas empató el partido! Sí, seguramente. Que les dé este tipo de panorama hacia lo que viene. Ahí en la parte baja vemos a Cufrea lanzándolos al frente. Y ahí está Barceló que le pegó de esta manera. Pero Oscar ha estado bueno el juego y el Atlas sigue. Aquí está Denilson Villa. El joven Villa con el recorte buscando a quien la pide Bigón. Ya la tiene. Filtra bien esa pelota. Ahí está el disparo del Güero Díaz. La pelota va por encima. Es Aguilera que le pega así. Pero Edgar Hernández atento se queda con la pelota. Le faltó de llenar la barra de power, ¿no? Sí. ¿Ya acabó? Ya acabó. ¡Vámonos! Se acabó este partido. Partido de preparación en Carson, California. En la zona metropolitana de Los Ángeles. América y Atlas empataron a dos goles.